Cuenta la leyenda que hubo un tiempo en que los perros y los zorros eran los mejores amigos. No existía el odio que se respira ahora entre ellos. Compartían todo, desde la sal y el ají, hasta los más dulces momentos de camaradería. Un día, la zorra se acercó curiosa al lugar donde las crías de la perra jugaban despreocupadas. Quiso observarlas de cerca, maravillada por sus hocicos pequeños y sus adorables travesuras. Pero justo en ese momento, la perra asomó la cabeza y le advirtió. Cuidado, comadre. Ten mucho cuidado con mis pequeños. La zorra, sin intención de hacer daño, respondió rápidamente, no te preocupes, comadrita, solo los estaba mirando. Y también le dijo, ¿cómo lograste que tus cachorros sean tan hermosos y dóciles? Los míos son feos, revoltosos y desobedientes. La perra, con una sonrisa, reveló su secreto. Es fácil, dijo. Los enterré en un montón de hormigas durante ocho días y así se volvieron más bonitos y dóciles. Así nacieron mis cachorros, querida, y fue gracias a este método que los hice tan adorables. Sin pensarlo dos veces, la zorra regresó a su hogar y siguió el consejo de su comadre. Enterró a sus crías en un montículo de hormigas, esperando que el resultado fuera igual de exitoso. Sin embargo, cuando fue a desenterrarlos, se encontró con una escena devastadora, las hormigas los estaban devorando. Llena de ira y decepción, murmuró para sí misma. Maldita sea esa desgraciada de mi comadre. Me engañó vilmente, pero hoy es el día en que me pagará por ello. Furiosa, se dirigió directamente a los cachorros de la perra, decidida a acabar con ellos. Pero la perra estaba allí, lista para defender a su camar. Ambas se enfrentaron en una feroz batalla, luchando sin tregua. Después de un arduo combate, la perra emergió victoriosa sobre la zorra. Desde ese día, los perros y los zorros se volvieron enemigos acérrimos. Y cuando se enfrentan, los perros siempre prevalecen sobre sus adversarios. La traición y el engaño dieron origen a esta rivalidad que persiste hasta nuestros días, recordándonos que las apariencias pueden ser engañosas y que el pasado puede marcar un destino lleno de odio y rencor. ¡Gracias! ¡Gracias!